Hay que leer. Pues iniciamos esta semana con muy buenas recomendaciones a través de esta nuestra sección Hay que leer. Pues esta vez nuevas propuestas, disfrutar de las diversas miradas del mundo que surgen, pues evidentemente a través de los libros. Un equipo de jóvenes afrodescendientes de diferentes partes del mundo creó una editorial que busca promover la lectura, promover la escritura y la recuperación de la tradición oral de su pueblo. ¿De quiénes estamos hablando hasta ahora, Andrés? Estamos hablando, Rosario, de una muy interesante propuesta de la que tuvimos en noticias hace un rato y empezamos a buscarlos porque realmente creo que ahí vamos a encontrar lecturas entretenidas, pero sobre todo una propuesta muy interesante. Estamos hablando de Kutuzoma. Este es el nombre de la editorial. Kutuzoma es una palabra. ¿Kutuzoma con K? ¿Cómo se escribe? K. K-U. Kutuzoma. De resto, tal cual como suena, es una palabra en Swahili, el idioma de las de comunidades afro que se traduce leerse a uno mismo. Mire usted qué bonita palabra esta. Y ese es el nombre bajo el cual han desarrollado este proyecto. Daniela Ibargüen es directora de la editorial y a esta hora nos acompaña para hablarnos de este proyecto que además es un proyecto internacional porque involucra jóvenes de diferentes partes del mundo, como lo reseñaba usted, Rosario. Daniela, muy buenas tardes. Bienvenida a Hay que leer de Contrarreloj. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien y muy contentos de conocer Kutuzoma. Sabemos que tienen un poco más de tres años ya trabajando. Cuéntenos un poco sobre el origen que tiene este proyecto editorial. ¿Cuál es la necesidad detrás de la cual van ustedes a la hora de concretar Kutuzoma? Bueno, dentro del mundo académico y en general, nosotros veíamos como jóvenes afrodescendientes que rara vez teníamos la oportunidad, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, de leer escritores negros. Y cuando uno le pregunta a los profesores sobre esto, suelen responderle que no existen escritores negros que escriban sobre ciertos temas. Entonces, varios jóvenes nos fuimos de acuerdo para buscar escritores negros que escribieron sobre diferentes temas y eso nos permitió comenzar a difundir este proyecto a través de redes sociales y el equipo fue creciendo. Entonces, posterior a eso, comenzamos a crear espacios de trabajo con la comunidad, por ejemplo, un laboratorio gráfico para que jóvenes y niños pudieran comenzar a escribir y a explorar este campo. Pero también la oralidad, que es muy importante dentro de nuestras comunidades. Tenemos un club de escritura y un club de lectura que están funcionando en todos estos países, algunos de manera virtual y otros de manera presencial. Y posterior a haber creado todos estos espacios de acción, consideramos que era muy importante que las personas negras pudieran acceder a la industria editorial y publicar sus obras y sus escritos porque es una cosa que suele ser muy compleja para las personas afrodescendientes que no cuentan con los recursos económicos o con las habilidades técnicas para poder hacerlo. Plantean ustedes, Daniela, en su página web, entre otras cosas, cutusoma.com, para que nuestros oyentes puedan ir ingresando y puedan ir conociendo este proyecto editorial. Una pregunta, pues que para algunos podría resultar obvia, para otros compleja, y se la quiero formular a usted, y es, ¿por qué leer escritores y escritoras negras? ¿Por qué debemos nosotros, los colombianos particularmente, acercarnos a la producción literaria de las personas afrocolombianas? Bueno, yo creo que cada pueblo, cada persona tiene mucho que aportar. Las narrativas de cada persona pueden enriquecer muchísimo la cosmovisión de cada uno de los pueblos que habitamos en el mundo, y sobre todo los colombianos que tenemos una gran raíz con nosotros los pueblos afrodescendientes. Existen obras maravillosas en la poesía, en la tradición oral, novelas que son increíbles, pero que muchas veces por diferentes temas, como la invisibilización o la falta de acceso a esas oportunidades, no son conocidas por muchas personas. Entonces, es una puerta a un mundo mágico y maravilloso que la gente debería tener la oportunidad de conocer. ¿Sobre qué temas están escribiendo en este momento los autores, las autoras de Cutusoma? Hablando de alguna tendencia, ustedes que están muy pendientes siempre del proceso de edición y de publicación. ¿Hay algunos temas que estén marcando una línea de pensamiento, de creatividad en las personas que producen los textos? Sí, digamos que dentro de los jóvenes afrodescendientes que estamos publicando en este momento, hay una gran influencia de la musicalidad que tienen los pueblos negros. Entonces, la poesía por la tradición oral que tenemos y toda la música que producimos es una de las grandes áreas en las que hemos venido trabajando. Existen muchos poetas emergentes en este momento y los temas están muy relacionados con el fortalecimiento de la identidad y reconocimiento de los territorios, como las cosas que suelen ser cotidianas dentro de los territorios afrodescendientes, como el Chocó, como Tumaco, como Timbiquí, comienzan a ser también algo importante para la identidad de estos jóvenes que se presentan al mundo globalizado como el que tenemos hoy, con una expectativa y con una fuerza en su cosmovisión y en las cosas que lo rodean, que tienen mucho que aportar al mundo y mucho que contar. Decíamos al comienzo que ese es un proyecto internacional, transnacional, que hay personas de Costa Rica, de Panamá, de Argentina, de Chile, de Ecuador y, por supuesto, de nuestro país. ¿Cómo se produce esta articulación para que personas de diferentes nacionalidades puedan estar en torno y trabajar de manera concreta en un proyecto como Cutuzoma? Las redes sociales son una gran herramienta para resolver muchos de esos problemas de conectividad, hay muchas personas afrodescendientes que estamos conectados por diferentes proyectos y procesos en Latinoamérica que se están dando a través del mundo académico, dentro del mundo de la acción social y así es como todas estas personas llegan a unirse al proyecto a través de las convocatorias que hicimos por redes sociales cuando iniciamos. Y pues una pregunta que es obligatoria, Daniela, y es ¿cómo hacen con el dinero? Es indispensable, necesitan dinero para imprimir, necesitan dinero para la gente que trabaja en la editorial. ¿Cómo hacen ustedes para financiar un proyecto, una editorial? Lo que sabemos que así sea una editorial pequeña, pues involucra un esfuerzo financiero muy grande. ¿De qué manera están logrando ustedes solventar este proyecto, Cutuzoma? Sí, ese realmente es el reto más grande que tenemos en este momento, porque tenemos muchas obras que queremos publicar, pero realmente es bastante costoso, sobre todo los temas de impresión y pagar la edición, etcétera. Recibimos donaciones de diferentes partes, hacemos baquis, hacemos talleres también donde las personas aportan un granito de arena, algunos contratos corporativos donde prestamos nuestros servicios a organizaciones y empresas o las ganancias, pues las invertimos en producir estas nuevas obras, pero también estamos en la búsqueda constantemente de recursos porque es algo bastante complejo. Y pues Daniela, sé que es difícil para usted porque supongo que cada libro es como un hijo y pues uno a todos los hijos los quiere igual y lo que dirán siempre los papás, pero recomiéndeme uno o un par de libros que no podemos perdernos y que debemos ir de inmediato a comprar en Cutuzoma. ¿Cuáles autores, autoras nos recomendaría el día de hoy? Bueno, hay un autor en especial que quiero comentar el día de hoy, es Laura Rojas, es una persona maravillosa de origen timbiquireño que está haciendo poesía sobre el amor afrocentrado, sobre su relación con el territorio y con la diáspora, también con salir de su territorio hacia una ciudad de Bogotá, es una de nuestras obras más recomendadas, pero también hay autoras, una autora ecuatoriana que me gustaría recomendar en este momento que se llama Juliana y es una de las autoras que está dando más de qué hablar dentro del mundo de la literatura porque tiene obras maravillosas justamente sobre su identidad como una mujer que se transforma en un contexto como el ecuatoriano donde la población afro no es tan grande. Pues ahí está la recomendación, Rosario. Tienen servicios como corrección de estilo, tienen diseño y diagramación, tienen impresión, tienen marketing, pero sobre todo una ventana, tienen un podcast, tienen además producción de contenido para que todos empecemos a acercarnos a esta mirada, para que empecemos a acercarnos a este lenguaje, a esta manera, como decíamos, de ver el mundo de parte de la población negra porque dicen ellos hay que leer también a los negros y esa es la invitación que hacemos hoy aquí en Contrarreloj. Daniela, pues felicitaciones por este proyecto. Desde acá, pues la invitación para nuestros oyentes para que ingresen a cutusoma.com y muchas gracias por estar con nosotros en Hay que leer de Contrarreloj. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.